Esta es una receta muy clásica pero tiene sus trucos para que te queden perfectos. Para empezar vamos a poner a cocinar un poco de papas, estas papas tienen que ser arenosas y mientras se van cocinando vamos a tomar una cebolla caezona molada y la vamos a picar en cortes cubitos pequeños o brunua. Ahora que ya la tenemos cortado, en una sartén vamos a añadir una libra de carne molida. Vamos a comenzar a secar nuestra carne, eso quiere decir que vamos a comenzar a presionar hasta que ya quede un poco seca y dorada por todos lados. Luego le vamos a añadir la cebolla que hemos picado y también un poco de sal y una cucharada y media de pasta de ajo. Dejamos que se mezclen muy bien todos estos ingredientes y ahora vamos a añadirle este condimento que se le conoce como tricompleto que tiene cebolla en polvo, color, ajo en polvo. También vamos a añadirle una cucharadita de páprica y un poquito de cilantro. Dejamos que se doren muy bien todos estos ingredientes y que la carne quede suelta y lo retiramos. Ahora cuando nuestra papa ya vaya a estar lista, vamos a añadirle 400 gramos de papas criollas y unos 3 huevos. Tanto los huevos como las papas criollas se van a cocinar en aproximadamente 7 u 8 minutos. Después de que ya pasó ese tiempo, le retiramos el agua y acá viene el primer truco, tienen que dejarlos enfriar con todo y cáscara. No le hagan nada, simplemente dejenlos que se enfríen por sí solos. Ahora que ya están frías nuestras papas, vamos a pelarlas. Y cuando ya se pelaron, pues ahora sí las vamos a prensar. Luego de que hemos prensado todas nuestras papas, le agregamos un poco de sal, mezclamos muy bien todos los ingredientes y reservamos nuestra masa. Ahora vamos a tomar los huevos y los vamos a cortar en cuartos aproximadamente. Si ustedes gustan, pueden cortarlos hasta en octavos, pero ya depende del gusto de ustedes. Entonces, ya que tenemos nuestra masa, también tenemos el relleno y tenemos nuestros huevos, vamos a comenzar a armar nuestras ricas y deliciosas papas rellenas. Para ello, acá viene el segundo truco. Nuestras manos están completamente limpias, pero necesitamos tenerlas húmedas para que nuestra masa no se nos pegue a nuestras manos. Entonces, hacemos un tipo de canastilla y después le vamos a agregar la cantidad de relleno que necesitemos o que deseemos para nuestras papas. Le colocamos el cuarto de huevo duro y ahora simplemente con un poco de masa vamos a tapar nuestra papa. Entonces, este tamaño que yo estoy haciendo es para que se coman entre una o dos papas por persona, pero si ustedes gustan pueden hacerlas más pequeñas. Ahora, les voy a presentar otra opción que se me ocurrió porque acá tenía un poco de queso mozarella. Entonces, dije, ¿qué pasaría si le agregamos queso mozarella a nuestras papas? Y les aseguro que quedaron fantásticas. Entonces, simplemente hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la anterior y ya después le vamos dando la forma ovalada o forma circular como ustedes deseen. Ahora, el tercer truco para evitar que nuestras papas las tengamos que pasar por harina y por huevo es tener una muy buena temperatura de aceite. ¿A qué me refiero con esto? Es que el aceite tiene que estar bien caliente. Si lo tienen frío, posiblemente se les desarme toda la papa. Ahora, miren cómo se va dorando nuestra papa. Tengan mucho cuidado con el aceite. Si son menores de edad, háganlo en compañía de un adulto. Y miren cómo quedaron nuestras papas. Súper doraditas, crocantes, en un punto espectacular. Y no tuvimos que pasarlas ni por harina, ni por huevo, ni por nada de eso. Solamente papa. Ni se imaginan el sabor que tienen estas ricas papas rellenas. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta. Tengan mucho cuidado al fritarlas porque puede saltar un poco de aceite. Y bueno, miren cómo quedó en el centro. Súper delicioso. Y si le agregan más cantidad de queso, posiblemente se derrita y cuando lo partan, uff, eso va a ser espectacular. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta receta. Muchas gracias por compartir y por dejar un comentario en los videos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y bueno, me despido como siempre. Bon apetit. Oh, que bueno. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.